Lo que buscan los estudiantes becados por la Alcaldía de Gotera con la tarea de retirar la basura del río San Francisco es mejorar las condiciones ambientales, porque la gente lo contamina. Haciendo la campaña con los muchachos becados, DM4 y la PNC, el objetivo principal es mantener limpio el río. Si tenemos listos los camiones, los pica recolector de basura, pues los vamos a trasladar a los lugares adecuados que tenemos. Varios estudiantes iniciaron por la mañana de hoy la faena de recolección y echaron la basura en bolsas plásticas para que un vehículo de la comuna la recogiera. El sector intervenido mejoró su presentación. Me admira a mí que la basura comúnmente que podemos botar en el basurero es la que está aquí, porque lo que podemos encontrar aquí son las bolsas de agua. Y entonces eso lo podemos botar nosotros y eso es lo que más abunda aquí. Luego de un par de meses de pasado el invierno, el río mengua sus aguas por la explotación pétrea clandestina y los cultivos de riego incontrolados, pero la Alcaldía hace esfuerzos para recuperarlo. Este es un informe especial de Sol TV Noticias. En Morazán, Jorge Álvarez, Cadena Megavisión.